Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a Platicando con Carlos. Sea usted muy bienvenido a las siete de la noche con dos minutos, marzo ocho del dos mil veinticuatro, viernes, viernes de fin de semana, viernes muy especial internacionalmente hablando muy alrededor del mundo porque hoy es el día internacional de la mujer, el día mundial de la mujer, a fin de cuentas hoy se celebra algo muy importante y no es la mujer como tal sino y por eso decían mucho y mucha controversia que si se felicitaba a las mujeres o no o no se felicitaba, felicítela siempre, la verdad, dadoras de vida, nosotros no lo damos tal cual ellas, ponemos nuestro granito de arena pero vaya que ellas dan mucho más cosas que nosotros los hombres pero hoy es la lucha, la lucha de una igualdad, la lucha de no dejarse, de no someterse, de no realmente ser menos ante cualquier mirada de cualquier ser humano, vamos a hablar al final del programa de esto, mi punto de vista del día de hoy, al final del programa vamos a platicar de ello, pero antes, pero hoy tenemos, mire, ya iba a decir antes, pero hoy tenemos, hay de esos programas que me gustan mucho, un invitado que la verdad estimo mucho, que tiene, pues lo he entrevistado creo que un par de veces, hoy va a ser creo que la tercera ocasión en que lo entrevisto, me da mucho mucho gusto que todo se haya conjugado para que hoy estemos en vivo en el programa, a una persona, mire, pues alguien que me respeto, porque vaya que danza para arriba y para abajo, que se ha metido en broncas bien grandes internacionales con tal de buscar la paz entre los seres humanos y sobre todo para estar bien, sabe, para que todo mundo esté en armonía con el mundo, con el universo, en el de tener paz, porque paz no en balde es embajador de la paz, no en balde está por tercera vez nominado en el premio nobel de la paz, sino que es alguien que con su vida transmite todo, todo, cuando lo entrevisté la primera vez y platicábamos que era prácticamente su vida, su vida lo está dedicando al 100% a eso, a la paz mundial, a meditar, a sanar, a realmente que la gente llegue lo más posible a mayor gente para hacer una acción que va a marcar su vida, pero también la vida de muchas personas mientras él esté en vida y yo creo que hasta después de que esté muerto, espero que falte muchísimos años, porque lo necesitamos mucho, este seguirá sus células alrededor del mundo generando esta sanación y esta paz en el mundo que tanto, tanto necesitamos. La verdad que para mí es un gusto, pero sobre todo un honor tener el programa de platicando con Carlos, a René May. René, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué bárbaro, estás igualito, no pasa el tiempo por ti, creo que dos años tiene la última vez que platicamos. René, buenas noches, ¿cómo te va? Espérame, espérame un minuto porque creo que esto se desconectó y no oigo nada, espera, 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 acá está, ¿dónde está? Ah, espérame, a ver, ahí estoy, a ver, háblame René. No oigo nada, pero a ver, si alguien me puede, puede usar los otros, espérame, 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 espérame un momentito, René, pero estos programas en vivo, así es esto, así es esto de los programas en vivo, creo que, espera, ya, a ver, ahora sí háblame. Sí, se dice, si estamos esperando un poco antes de morir. No, mucho tiempo espero antes de morir, te necesitamos. Sí, voy a ver si me dura un poco más tiempo, sí. Espérame, René, porque aquí tengo un problema técnico con los audífonos, no oigo, oigo mucha interferencia, espérame un momentito, porque si no, no te voy a escuchar. ¿Qué hago? ¿Cambio de, cambio de audífonos? No se me desesperen que aquí estoy, a ver, a ver, háblame, perdón por tanta interrupción. ¿Cómo? ¿Cómo está Carlos? ¿Me escucha? Espérame, ahí está, ahí estoy, a ver, a ver si háblame. Hola Carlos, ¿cómo está? Ahí estoy perfectísimo, gracias a Dios. Muy bien, muy bien el equipo técnico de aquí. René, pues dos años, ¿no? Como dos años tiene que no nos vemos. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo, ¿cómo te va? Yo sé que ya te agarro del Al final del día sé que has dado muchas pláticas vía internet y me da mucho gusto que tengamos este espacio tú y yo porque aparte próximamente estarás en Veracruz. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido de estos dos años para acá que no te hemos visto? Aparte, ¿qué has estado haciendo estos dos años? Bueno, saber que tengo una persecución política por me meter a una guerra y parar la guerra en África en 2006, en 2007, en 2006, después se paró. Y avanzamos sobre la construcción de los hospitales, que es un prototype internacional para poder desmontar el poder de la valor humanista dentro de la medicina emocionada y en relación con la medicina alopathe, claro. Y aparte de eso, creamos una nueva plataforma para poder unir las fundaciones, las asociaciones a nivel mundial para poder tener más impacto y crear una identidad realmente que no tiene este tipo de apoyo que tiene la sociedad civil y que representan finalmente ellos, todas las asociaciones y fundaciones que para mí merecen hacer conocidas y más que todo reconocer que la gente les reconoce por lo que hacen. Así es. Y ahora vamos adelante, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos bien y vamos a platicar muchas cosas. Vamos a platicar de este hospital, aparte que estás haciendo ya en México. Vamos a platicar mucho de ti y mucho de lo que haces. Hay mucha gente, fíjate que hay mucha gente que sí te reconoce muchísimo, muchísimo. Tengo como una semana de estar platicando en varios círculos de amistades y muchos conocen de ti, saben lo que hacen y eso me da mucho gusto. Otra parte no, otra parte no te habían escuchado. Otra parte, habían escuchado tu nombre pero no estaban muy empapados de ti y ¿sabes qué me gustaría? Para toda nuestra gente del estado de Veracruz y vía internet, que aparte llegamos a cualquier parte del planeta gracias a la tecnología y ahora visualmente porque aparte nos vemos, aparte de escucharnos y eso es muy interesante. Me gustaría hablar un poco de ti, René, antes de entrar en materia de todo lo que estamos haciendo actualmente y que la gente te conociera. Porque primero es una persona que impresiona físicamente porque mire, lo ve usted ahí muy tranquilito, peloncito, de barbita, con canita, pero es bien alto. ¿Cuánto mides, René? ¿1,80? 1,80, pero 1,70 para mí es como muy alto. Pero aparte de todo impresiona, porque impresiona cómo dice las cosas, cómo habla, cómo tienes un poder maravilloso de entrar en las personas para esta parte de meditación que yo creo que es parte esencial de tu vida y cómo aparte de todo, cómo llegas a conseguir una sanación en las personas, que eso es bien importante y que mucha gente muy agradecida alrededor del mundo por todo lo que has hecho por mucha y mucha gente y seguirás haciéndolo. Me gustaría que cómo te definirías, cómo te definirías, René, tú, René May, la persona que tiene tantas células en muchas partes del planeta, con muchísimas personas, haciendo lo que tú dices de la meditación y que les ha servido muchísimo en sus vidas. Yo creo que lo más importante de nuestra vida de una persona es que no se reconozca realmente. Porque saber tenemos un hilo de lo que somos al hilo de lo que representamos. Me gusta comparar una persona de la vida, una persona normal, y no quiere hacer más que eso, dedicar mi vida a los otros es así, por la obligación, pero no hacer que me sienta diferente de los otros, no. No, me siento una persona solo padre de familia, tengo una esposa, tengo amigos, tengo la Fondación a nivel internacional dentro de 69 países, haciendo cosas que yo creo que es mucho rin de obligación, y tenemos una buena representante allá, Vela Cruz, que es Sara, que hay muchísimos los orfanos, los orfanatorios allá, los albergues a todos lados. Entonces, lo más importante, yo creo que el ejemplo que podemos dar dentro de la vida, lo debemos enseñar con hechos. Y yo creo que el valor de la palabra se representa únicamente con los hechos. Así que, no me siento, no me siento diferente, no quiero ser diferente. ¿Nunca en la vida te sentiste diferente? ¿Nunca? ¿Ni cuando estabas más chico? ¿Nunca? Nunca, nunca pensó eso, nunca. Oye, René, pues yo te voy a decir una cosa, si eres diferente, si eres diferente, porque, porque mira, hoy que buscamos en la vida tanta tranquilidad, tanta paz, tanta ecuanimidad, tanta salud emocional, física, mental, de muchos aspectos. Y tú lo has logrado, porque has logrado en esta situación de vivir en una, en una ecuanimidad y en una paz, porque yo creo que eso es lo que irradia mucho tu cara, paz. Cuando tú te ríes, uno se ríe, ¿por qué? Porque esa es una sonrisa, ¿sabes? Que yo soy muy de lo que siento y lo que pienso a primera instancia, pero cuando te veo reír, por ejemplo, es como si fuera de un bebé, con una risa sincera, sin malicia y sin explicar el por qué, ni cuándo, ni a dónde, simplemente sonrío porque tengo que sonreír en base a lo que estoy viendo. Y eso, eso es bonito. Ya mucha gente hemos perdido esa ingenuidad y esa parte de la malicia, de no ver malicia, sino eso, sino ver malicia al lugar de ver una tranquilidad y una parte de no malicia en las personas, ¿no? hemos perdido un poco eso. Yo creo que es importante, no lo va a hacer, no lo va a hacer, Lo más importante, yo creo que es de siempre pensando a los otros, para mí. pensar en el prójimo, pensar en el prójimo, eso es muy, pues sí, es básico, piensa en el prójimo, atiende al prójimo como que te atiendes a ti mismo y eso es lo que has hecho gran parte de tu, no sé desde cuándo, desde qué uso de razón de tu vida, edad aproximada, empezaste a hacer esto que es ver por el prójimo y aparte de ver, de verlo, aparte de hacer cosas por el prójimo, ¿cuándo empezó esto? No, no puedo decir que hoy en día empezó este camino, no, no tengo, siempre fue de niños, cuando estaba dentro de la pence de mi mamá, me recuerdo muy bien, y cuando nació, bebé, y siempre, mi intención es de tener una conexión con la vida, sin saber cómo o qué hacer, y eso me llevó finalmente a milan de los otros o sea, diciendo, diciendo, diciendo que puede ser por ellos, o por qué, por qué tienes discapacidad, por qué, por qué no tienes buena memoria, y otros sí, y buscando finalmente a entender el ser más que el humano, el humano es la parte química y bioquímica que es hacer lo que pensamos en la sociedad, así es, el ser es algo interno y siempre me fue a buscar dentro de la profundidad del ser. Y eso puede que a una época parecía un poco retrasado en relación a los otros, no a nivel intelectual, no tenemos problemas de memoria o de análisis, eso no, pero cuando la consideración de los eventos de la vida, a veces yo decía que la persona sabe que no es grave, una persona me robó algo un día me recuerdo, y me dice pero tú le ves que te robó algo, por qué no le dices, porque es tu problema, si la cosa es un día de la regreso, y si pasó eso, que pasó pocas semanas, y la regreso por culpabilidad, lo que tomo, y yo, bueno, finalmente, la regreso solo, no es útil de tener un juicio a la persona, y eso a veces, la gente no lo entiende, no entiende esta parte de esta libertad que cuando cuando tiene una sonrisa o que quiere riendo, riendo, es porque así es la vida, la vida, debemos tratar de dar la esperanza a todos. Así es, siempre la fe y la esperanza, yo creo que es lo que mueve y da mucha vida a muchas personas para seguir adelante. René, vamos a ir a nuestra primera pausa, ¿dónde estás? ¿En qué parte del planeta andas? ¿En la Ciudad de México? En Quintana Roo, vamos a México. Ah, en Quintana Roo, sí, en Quintana Roo, supervisando la obra, me imagino. Así es. Cuál es ese, René, qué gustazo verte y verte muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial 718. Está René May con nosotros, aparte de escucharlo por el 99.7 de Mar FM en todo el estado de Veracruz o en gran parte del estado. Lo invito a vernos en video totalmente en vivo en alta definición. Mar FM 99.7 en Facebook. Estamos completamente en vivo y a todo color. vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos completamente en vivo y en directo en Mar FM 99.7. Te recuerdo que está René May con nosotros, no está físicamente aquí, está, gracias a la tecnología, está en Quintana Roo y vaya, la tecnología podemos, aparte de verlo, escucharlo muy bien como hasta ahora. Viene a Veracruz próximamente, así que más adelante del programa le vamos a dar todos estos detalles por si quiere estar cuando venga él, creo que viene el 19 de marzo, pero más adelante vamos a hablar de eso. René, esta parte de la conciencia, de la paz, siempre hablamos de la paz, ¿no? de esta parte tienes una forma de meditar muy única, muy hecha por ti y que aparte de todo ha dado muy buenos resultados. La meditación, ¿qué es para ti? ¿Cómo le explicarías a nuestro público? La meditación, ¿cómo debería ser parte de nuestra vida? Dice a la persona siempre que debemos aprender a vivir como meditan. El problema es que ¿cómo meditan? ¿qué es la facultad? Y yo creo que depende del fondo finalmente de la meta que tiene la persona. Si una persona medita para él de forma egoísta, vamos a decir en su interés, su paz única a él mismo, yo creo que se limita a él nada más. Yo creo que debemos tener una meta en la vida que si debemos meditar es para buscar al mismo tiempo cómo podemos hacer una mejor persona en frente de nosotros y que nos permite finalmente de poder tener más de poder representar el ser más que l'humano. meditar no es una técnica yo digo siempre que la meditación es la herramienta de los sabios. Todos sabios científicos reconocidos como Ishtar o Tesla o lo que sea son personas que tuvieron una relación en la meditación pero la meditación no es necesaria de poner aquí y meditar eso son de técnicas la meditación en realidad es un estado del cerebro que nos permite ir dentro la profundidad de nuestro ser vamos a decir y de poder encontrar la respuesta a la pregunta que tenemos en la vida por nosotros o que sea y en realidad la meditación no es una técnica es una herramienta así que la forma que podemos meditar depende de las personas que buscamos y esta reflexión es verdad que si analizamos a nivel científico podemos ver que el cerebro tiene una actividad y que su actividad del cerebro su control si lo saben hacer con la respiración te damos un ejemplo una persona normal respira de 15 a 18 veces por minuto inale exhala de 15 a 18 veces bien si puedes bajar un poco eso a 12 10 te cambia la vida totalmente tu pensamiento tu análisis tu ser tu expresión de forma de vivir la vida cambia totalmente y si todo cambia tu cambia tu redidón es importante saber que el redidón depende finalmente de quién somos de lo que hacemos de lo que aceptamos en bien o mal todo eso crea tu redidón así que si es capaz de poder barra la actividad de tú se le lo an el día o te poné en lugar un si o que medito so ve mente bueno si va cambia todo vida la medito tiene dos puntos importantes un la circulation de energía dentro la médula spinal la columna que es el sistema nervoso central que permite tener una conexión con el sistema nervoso sympathica todo el cuerpo y la segunda es el control de actividad de todo cerebro así que si la red no puede cruzar la pierna no pasa nada si no puede dar el piso va tú poner un sillón o no pasa nada es importante saber que existe alguna condición eso sí que son el oído evita el oído tapa los ojos porque los ojos son ellos que activan más el cerebro ponete algo una capucha algo y el más importante es que no busca meditar como puede decir hola si hola si puede meditar lo que tu necesito y el meses puede hacer cinco minutos diez minutos lo que quiere decir es que la meditación la debemos regressa a la necesidad y lo que puede hacer el ser humano nosotros tenemos como una técnica como un oriente que medita y son de religiones eso la gente no lo sabe son de religiones no son de personas que medita por la humanidad directamente medita por su creencia de lo que sea es como es como una oración vamos a decir una oración si me por quien quien estudia toda tu vida si la persona medita supongo con una técnica lo que sea y no hacer nada por los otros porque medita para él bueno y nosotros que pasó de nosotros es igual a tu oración si hola le hola lo que está bien y qué hacer de tu vida qué sirve aparte de tu relación qué sirve yo creo que debemos tener una relación coherente de lo que necesita la vida con nosotros si lo que lo que lo que puede hacer muchas preguntas tengo a ver la meditación primero la respiración me hace mucho mucho ruido porque últimamente como que he estudiado no estudiado pero como que he leído un poco de muchas de esas cosas de eso y cuando estuve alguna vez en una plática que diste aquí en Veracruz en como se llamaba en el de el futbolista como no se llama Hugo Sánchez en el Hugo Sánchez allá en Boca del río te acuerdas así se llamaba lugar bueno era un auditorio donde diste la conferencia en esta parte de respirar menos veces por minuto yo había oído también esto de que si respiramos en cinco como decían que no sé si es técnica o no es técnica pero eso de que tu respiración fuera más una inhalación más profunda y una exhalación igualmente profunda y con eso bajamos un poco la forma de respirar tantas veces por minuto es así o no si como te dice puede que medite diez minutos en el día y va cambiar tu vida totalmente si respira no se un control de una respiración de seis por minuto como se hace son de número yo te hablo de ciencia no te hablo de creencia ok técnica si somos como hacemos seis respiración por minuto bueno inhala trece secondes exhala siete secondes trece siete te dan diez donc te la contosa la minute seis nada más así que si acérir eso uno doze minute de toda respiración normal que va estar alrededor de diez o siete o diez o seis ser por la minute normal va bajar immédiatemente alrededor de diez a dos y eso te cambia la vida te tu pensamiento tu actividad cerebral y todo lo que va a pensar lo que va a decir y lo que va a hacer va a tener más armonía es nada y es mucho es nada y es mucho y me queda claro que me consta que si te cambian muchas cosas con esa forma de respirar René otra parte que dijiste y comentaste y esto se me hace muy interesante porque yo creo que nunca lo había yo captado como lo estás diciendo de la meditación es muy egoísta meditar para uno nada más cómo se le hace para meditar hacia el no tengo la menor idea cómo se le medita para el prójimo no me da a ver explícame porque debe de haber mucha gente que suele meditar mucha gente que tiene técnicas mucha gente que sigue algunas corrientes y demás y alguna forma de decir bueno pues es que si medito para mí o medito por mi tranquilidad o así pero esta connotación de meditar para el prójimo se me hace muy interesante cómo se logra y de que meditamos por los otros meditamos por los otros pero cómo se hace eso ya sé ya sé pero yo creo que los hechos son la única cosa que representan realmente quién somos yo decía siempre dentro de las personas que encuentran en las conferencias y otras yo decía saber si quiere conocer una persona no son su palabra que va te decir quién es son su hechos nada más mire lo que hacer y con esto va a saber quién es así que no somos no tenemos un conocimiento suficientemente de sabiduría vamos a decir para poder tener en nuestra vida una línea de conducta que corresponde a los otros porque voy a decir que ese es el problema es que no conocemos los otros no sabemos quiénes son y sabe por qué no sabemos porque nos interesamos a ellos así que si hacemos un poco de hechos que vamos a visitar un asilo de anciano un albergue que necesite puede hacer un postre de niño de lo que sea cambiamos la vida de ellos y cambia la tuya al mismo tiempo claro así que meditar por los otros no se puede es imposible que lo hacemos sin hechos son una creencia es eso que explico hoy y voy a preparar una tesis a nivel científico en el futuro de separar la creencia que tenemos la creencia es dentro de tu cerebro de lo que crees individual mucha gente puede creer la misma cosa pero se limita siempre a lo que cree eso puede tener la duda de lo que está haciendo si está bien si está mal o el camino y la fe nada a ver la fe es el alma es como un niño que te dice yo quiero ser cocinero otro va a te decir yo quiero ser piloto del avión y lo voy a hacer voy a ser un día cantante y voy a ser muy conocido como saber eso y miles de testimonios que tuvo a nivel mundial importe. Pero lo que quiere decir es que si pasa eso, si pasa de fenómenos de sanación inexplicables al momento, a las personas ciegas, a las personas de cancer, a las personas que tienen un cerebro muerto, no sé, lo que sea, es normal. Es un fenómeno natural, es un fenómeno científico porque la fe la ponemos con la creencia. Es un error. No tiene nada a ver. Podemos hacer muchas cosas con la fe y podemos hacer mucho daño con la creencia, porque la creencia es lo que piensa la persona. Y cuando podemos ver lo que pasó en Israel con el palestino, lo que pasó en Ucrania, lo que pasó en los lugares más pobres del mundo, la contaminación, la guerra, las armas, la droga, la corrupción, todo lo que pasó en el mundo, te dice si es eso, la valor del ser humano, somos en mal camino. No, 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 no somos en buen camino, tampoco en mal, pero es el pensamiento humano. La fe son los alimentos que corresponden a la equilibrio de todos, a la equilibrio de lo que puede dar como servicio a la vida. La fe es una... eso viene del ser, no se piensa la fe, no tiene nada a ver. Y es eso que en el futuro quiere desmontar y que puede utilizar eso, porque en el futuro la gente no va a se comunicar por lo que pensamos, va a se comunicar por las emociones que podemos emitir. Vaya que está muy interesante, me tienes embobado, embobado oyéndote, qué barbaridad. La fe mueve montañas, es una frase muy trillada, la fe mueve montañas, René. Si hablamos de un hombre que su nombre es Jesús, no hablar de la religión, no hablar del hombre, hablar del hombre como maestro, te aseguro que sí. Milagros, ¿existen? Claro, claro. Yo puedo te decir que pasó de sanación sin buscar esta sanación, porque la fe no se piensa. Mucha gente me pregunta cuando toca a la persona si piensa algo o no. ¿Piensa la sanación o no? Yo da lo que soy. Y eso es la fe. ¿Por qué soy? Y cuando me dicen que está sonriendo o lo que sea, que es lo que soy. No es algo que hace un teatro, no sé qué. Así vive. ¿Y por qué es importante que cada persona que encuentre siente la esperanza en ti? Es muy importante. Esa esperanza es parte de la expresión de la fe. Es el amor realmente. Y es eso que puede crear lo que dice de milagros. Que para mí no son. Son fenómenos naturales. Para mí sí has hecho muchos milagros y Dios quiera sigas haciendo más milagros. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Ya me pasé del tiempo del corte, pero vaya, es que contigo me puedo quedar creo que dos horas o tres horas platicando, pero tú tienes que descansar. Vamos a ir a una pausa, nuestra tercera pausa del día de hoy. 7.37. Está René May con nosotros. No te pierdas el siguiente bloque porque pretende estar muy espectacular. Regresamos. Pues, ¿qué le puedo decir? Tenemos récord de mensajes en Facebook. Tenemos récord de mensajes. Qué cantidad de mensajes. Cada cantidad de seguidores. Aparte, René, tienes muchos, muchos seguidores, pero no seguidores de Instagram, de Facebook y de eso. Tienes seguidores de lo que tú haces y de lo que les ha servido a muchísima gente en el mundo. Muchos, 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 muchos. ¿Qué te hace sentir eso? Aparte de una gran responsabilidad, René, porque a fin de cuentas son vidas y la vida creo que es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, la propia vida. ¿Qué significa para ti? No, 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 no veo por qué. Y yo creo que las personas pueden tener una representación de ellos mismos. Yo creo que es lo que falta. Cuando una persona va a un nivel muy alto de, no sé, de conocí, ¿cómo podemos decir? Que la gente son conocida, que son artistas o vedettes, la diferencia está en grande que la gente les mira, pero saber que nunca va a hacer eso. Y si tú pones a el lugar de ellos y que cuando te vas a un aeropuente, a la calle o lo que sea, de personas se parlen, me piden fotos que le hacen, me piden tocar el ombro o lo que sea, y que está a su disposición siempre, la gente puede tener una relación que puede decir, yo puedo hacer eso. Y yo creo que es lo más importante de la vida de una persona que nuestra vida sirva a nosotros. No por una admiración, una idolatría. No, 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 eso no sirve de nada. No, algo que sirva a su vida y que le hace pensar, sentir que un día puede ser ellos. Yo creo que es eso lo más importante. Así es. René, se me va el tiempo rapidísimo y tengo tantas cosas que preguntarte. Primero, estás nominado otra vez, tercera ocasión, mire que la tercera es la vencida, decimos los mexicanos, para el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué significa para ti esto? Yo no busco el título, no es mi meta, me interesa más a nosotros que a este tipo de cosas. Lo hace porque es parte de la sociedad y parte de una identificación que representa algo a la sociedad. Y la verdad, si a mí nos, dentro de todos mis voluntarios, internacionales, mis instructores, que son miles y miles y miles de personas, puedo dar a ellos la esperanza que pueda hacer un día a ellos o que pueda decir, la persona que me enseña un camino es novedad al Premio Nobel, eso sí, soy muy feliz por eso. Es la única cosa que me da, que me da una felicidad de saber que puedo tener algo por nosotros, eso sí. Fíjate que nunca hemos hablado de tu mujer, de tu esposa, que yo creo que es parte importantísima de todo ser humano, la pareja, decimos que es pareja, es como la pareja, la que está al lado, ¿no? ¿Qué tan importante es esto en el mundo, una pareja, alguien que te soporte en el sentido de soportarte, no soporte, de soporte tus locuras, sino así, así con esas manos que hiciste, no, sino te soporte, te sostenga, creo que era la palabra, te sostenga. Ahí está, hola, ¿cómo estás? Mira, no hombre, ahí la vemos, está igualita, estás igual, guapa desde que te vi cuando vinieron a Veracruz, me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Cuéntame. Súper, súper excelente, ¿eh? Aquí. Volteamos un poquito el micrófono para ahí, ándale, para que te toque ahí, ándale, perfecto. Súper excelente, así, acompañando al hombre. ¿El hombre? Es energía de la mujer. ¿Y cuántos años tienes de acompañar al hombre? Hijo, ¿cuánto? 40, más de 40. Muchos años, mira, y se ven muy jóvenes, así que les ha ido muy bien y eso me da mucho gusto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No sé si sea fácil, si sea difícil. Estás con una persona que aparte tiene mucho poder en el seguimiento de las personas que hay cambiado mucha vida para bien, que ha sanado de algunos padecimientos o de muchos, a mucha gente. Vaya, así como decimos en Veracruz, debes estar como pavo real, ¿no? O sea, no cabes en la puerta de la habitación de la orgullosa. Me imagino que esa es una palabra. ¿Qué palabra podemos poner la parte de orgullosa de tu esposo? Sí, soy muy orgullosa de él, pero en realidad yo creo que es una cosa tan, tan natural que vivimos desde que nos conocimos. Para mí no, aprendí del camino, el camino me enseñó muchas cosas, pero sí, él nació así. ¿Qué te puedo decir? Cuando lo conocí, yo decía que era loco. Yo estaba estudiando las leyes, el derecho, maestría, doctorado, etcétera. Muy bien. Mis amigos me decían, wow, pero tu novio está un poco raro, medita, quiere ayudar a los otros y yo le decía igual y pobrecito, porque sí, él vivía a mi lado, yo al suyo, pero un poco el mundo, yo adentro del mundo social y él afuera. y qué belleza. Hoy yo digo, wow, qué maravilla. Te cambió la vida, te cambió la vida. Sí, claro que sí, me abrí muchas, muchas puertas. ¿Y tú eres abocada? Para alguien que sí, yo fui abocada a la corte de París y para alguien así, tan dentro de la sociedad intelectual, terrenal, pero también en la búsqueda de Dios, del amor de Dios, quién es, por qué. Y sí, 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 encontré varias respuestas. Me queda claro que se habrán encontrado muy buenas respuestas. Mira, se nos va mucho el tiempo y todavía tenemos que hablar que viene a Veracruz, del hospital y demás. Gracias por haber estado con nosotros. Yo nada más quiero cerrar con tu participación, con una situación. ¿Qué le dices a esa personita que tienes al lado, frente a frente y a los ojos, en pocas palabras, si algo tienes, tu último segundo de tu vida en verlo a los ojos, ¿qué palabra le dirías? La pregunta es... A ti, sí, claro, a ti. A frente nada más. Wow. Perdemos demasiado tiempo. Yo hice los dos caminos, el intelectual y buscando a Dios. Aprenden a amar al otro. Yo creo que... Dice que amar es bien, aprender a amar es mejor. Amar es mejor. Estaba diciendo, amar es bien, aprender a amar es mejor. Aprender a amar es mejor. Hay que amarnos y hay que amarnos bien. Gracias. Te mando un abrazo, un abrazo enorme. Gracias. René, cuéntame, estás... Es que me quedan muchas cosas y yo tengo el tiempo muy limitado. Nada más para no quedarme porque si no, mire, me quedo y me duele la garganta cuando me quedo sin decir lo que quiero decir. Nos quedamos en el bloque antes de ir al otro corte. Te dije la palabra milagro y me dijiste, sí, creo en los milagros. Tú para ti dices que no haces milagros, pero la verdad has hecho muchos milagros porque has dado paz a mucha gente y ha sanado de algunos problemas físicos a mucha otra gente. ¿Qué parte es la sanación? ¿Cómo se llega a la sanación? No podemos dar lo que no tenemos. Podemos hablar de amor toda una vida. Si no hacemos nada por nosotros, ¿de qué amor hablamos? Así que no puede ser más que los hechos, lo que estás haciendo en tu vida, eso expresa la verdad. Y la fe que te explica que cuando se restructure de, no sé, de neurones, de un ojo, no sé, importa lo que sea, de sanación, es un fenómeno natural porque dentro, a nivel científico, y voy a contestar rápido, a nivel científico, existe el elemento que es la base de la materia, que es los átomos. Bien, cuando los átomos se pueden unir, se crean de moléculas para la carga electromagnética que es la molécula que existe, una frecuencia que es emocional. Una célula, ¿qué es una célula humana? Una célula humana son 42 millones de moléculas, nada más. Son des moléculas, son como una casa, si quita la molécula, la célula no existe. La célula existe para la cantidad de 42 millones de moléculas, en mayor parte de proteínas. Bien, cuando usan una molécula, una molécula tiene una estructura, una estructura como los átomos, que hacen la molécula. Bien, cuando una molécula se cae, una rama, una pinta de algo, la molécula pierde su potencia y se enferma. Significa que la célula médana nace de la molécula. Y la única forma que restructure la materia, vamos, de los átomos a la molécula, donc a la célula, donc a la régénération de un neuro, de un cerebro, etc., es la molécula. Ella capta la émotion. Y es por eso que te dije que la única forma que capta la émotion y esta molécula específica es lo que te hablo como fe, no tu creencia, tu fe. Y la fe es lo que somos, no es lo que hablamos, no es lo que podemos decir, es lo que somos y somos lo que hacemos. Así que no tiene nada de complicado y por eso preparo de miles y miles de personas a nivel internacional y a nivel mundial a poder aprender a amar a nosotros por saber amar. Porque amar es bien, saber amar es mejor. Saber amar me queda claro que es mejor. Trené, dos cosas antes de irme. La primera, estás haciendo un hospital muy interesante en Quintana Roo que no es un hospital común como cualquier otro, tiene una dualidad. Cuéntame de ello. Es un hospital como todos los hospitales que va tener una medicina alopathe con la volatol, con el kilofano, una sala de recuperación, una urgencia, todo eso. también. Después, su edad va tener en paralelo de los médicos de la terapia de formación dentro de los lugares más humildes de formación humanista que va tener el rol de poder, al mismo tiempo que el médico recibe el cliente, va tener el mismo cliente la medicina emocionale. Lo que se previste es que el suel de los médicos es el mismo que los terapeutes para poder dar una valor real y material, vamos a decir, a ellos. Este hospital va me permitir, porque ellos son en Afrique, va me permitir de bajar mucho los costos de un hospital porque la sanación, la curación es más rápida, la cantidad de medicamentos es menos y yo voy a pedir adentro un protocolo individual, no un protocolo general, un protocolo que se adapte a la necesidad de la persona. Y todos estos detalles van permitir de dar un alcance más potente, vamos a decir, a la medicina y a la necesidad. Va tener una urgencia móvil gratuita, significa que el hospital va tener una urgencia con ambulancia que va a ir a los lugares muy humildes para poder asistir a la persona de necesidad en la urgencia y si necesita la llevar al hospital. Así funciona. Está buenísimo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? No se va a dar abasto, René, no se va a dar abasto, como decimos aquí, de la cantidad de personas que van a querer acudir al hospital. Enhorabuena, creo que el primero en la República Mexicana, ¿no? Uf, a nivel internacional, no me imagino. Me imagino. ¿Sabes que el sábado 16 de marzo soy... Eso vamos, sí. Soy a México, a Veracruz. Sí, es lo que venía a continuación para cerrar la entrevista de hoy. Bueno, René May, vienes a un taller privado de meditación este sábado 16 de marzo a las 10 de la mañana en el puerto de Veracruz. Es un evento presencial, sí tiene un costo de recuperación. Ahí vamos a poder estar mano a mano o cara a cara con René en un taller que es muy bonito. Yo imagino que ha haber sido como el que yo tuve hace unos años, que había un taller personal después de tu plática en la tarde ha de ser algo parecido, me imagino y es una sesión muy bonita porque aprendes a meditar, porque aprendes a estar contigo y sobre todo que también tienes un momento privado contigo que eso es muy interesante. ¿Así va a ser? Sí, la diferencia es que saber que me adapto a mi taller es siempre a la necesidad de las personas. Cada persona tiene necesidad y eso se hace una conexión con todas y me permite comunicar con ellos y adaptar mi taller a eso. Y como la sociedad evoluciona, mi taller es evoluciona la necesidad igualmente científica o conocimiento de la persona. Así es, va a estar muy interesante, no se lo pierda, aparte, no sé cuánto sea el cubo, pero va a haber espacio, me imagino como es privado, pues tiene un número de personas, así que por favor, si usted quiere asistir, bueno, el contacto en el correo electrónico es contacto arroba renemmei.org si no me equivoco, me corrige si me equivoco, y el teléfono por si quiere apartar tu lugar en Veracruz es el 229-144-32-36 229-144-32-36 que aparte de todo, pues, Sara los va a atender personalmente, que Sara tiene muchos años de estar manejando la célula de Veracruz y lo hace muy bien, es encantadora, le mando un fuerte abrazo porque gracias a ella tenemos esta entrevista contigo, René, y pues nada, me gustaría que los invitaras a conocerte este 16 de marzo en el puerto de Veracruz. Bueno, muchas gracias, sí, debe saber que toda esta recuperación la ponemos al hospital o la construcción que va a permitir salvar miles de vidas, seguro, y de poder crear un prototipo acerca de la medicina alopata acompañada de la medicina humanista que tristemente de forma general se transforma la medicina a un negocio vamos a decir a un número a los números y yo creo que perdimos la verdad de lo que somos como ser humano y yo creo que necesitamos un poco más que considerar un número o un dineral que pueda ser. Así es, poder recuerdo. Sí, perdón, dime. No, así es que debemos considerar eso y este hospital es un prototipo, un acuerdo total con el gobierno, con la confepris, con toda la norma que necesita, claro que sí, y no es una oposición a la farmacéutica, nada, nada de eso, es complementario para poder subir más rápidamente el resultado de la colación de esta nación y eso permite bajar los costos de forma drástica, de forma importante. René May, taller privado de meditación, sábado 16 de marzo 10 a.m. en Veracruz, te recuerdo el teléfono 22 9 144 32 36 y si no en las redes sociales de René May también pueden encontrar información y si no en el correo contacto arroba René May, René May se escribe tal cual se escucha con Y René May punto O RG. René, un abrazote enorme hasta Quintana Roo, me encantaría la idea del 16 darte el abrazo personalmente a ti y a tu esposa, muchas gracias por esta entrevista que para mí siempre es muy grato, muy grato platicar contigo. Muchas gracias Carlos, abrazo a todos los que escuchan esta radio bonito, ¿es eso? Y a todo a Sara que está en contacto con todos su voluntad y la verdad soy muy emocionado de ir a Veracruz porque son personas muy agradables, muy bellas. Aquí nos vemos si Dios quiere, un abrazo, un abrazo enorme hasta Quintana Roo, gracias. Vamos a ir a nuestra última pausa porque estoy más que tardado, ya faltan tres minutos para terminar el programa y me voy apenas a comerciales, regreso después del corte. Conversar es más que lo que decimos, es como lo decimos, platicando con Carlos, con Carlos Sánchez Mavarac, por la estación de los verdaderos clásicos.